El abogado Oscar Castrillón, designado por la Defensoría del Pueblo para asistir a la víctima, confirmó a Noticias Caracol que en sus declaraciones a la Fiscalía, la mujer que fue presuntamente violada por unos jóvenes, dijo que no es trabajadora sexual, ni que fue contratada por nadie. Ella nunca fue contratada, ni ella tampoco permite que la contraten, esas son sus expresiones, ella no es una mujer trabajadora sexual, simplemente es una dama que trabaja en un sitio que atiende mesas. Su representante legal también aseguró que ella estuvo trabajando en un bar todo el día en Chinchiná y luego salió a las 8 de la noche con una amiga. Ahora en que cerraron el sitio donde ella trabaja, luego se fue a partir con una amiga, una cerveza o varias cervezas, y después de allí salieron a la una de la mañana para el sitio donde efectivamente estos individuos le ofrecieron un trago y a partir de que recibió ese trago ella perdió la conciencia. Habló de que la mujer fue abandonada en un parqueadero del municipio. Una persona muy humanitaria la vio allí tirada, la despertó, le prestó la colaboración para, la esposa de él le prestó colaboración para darle alguna ropa porque su ropa estaba húmeda, estaba mojada, y le auxilió con dinero. El abogado se refirió a los delitos que le serían imputados a los cinco indiciados. Estamos dentro de uno de los tipos penales que abre el Código Penal y que refiere a acceso carnal abusivo con incapaz de resistir o puesta en incapacidad de resistir. Las autoridades ya empezaron a buscar en Chinchiná a testigos que podrían aportar nuevos elementos a la investigación. Y según esa investigación, aquí en el municipio de Chinchiná hay autoridades buscando más personas que puedan aportar nuevas pruebas. Y también se habla de un concurso de delitos, toda vez que se busca saber cuántas personas participaron del hecho y también cuál fue ese tipo de situación en la que definitivamente se vio envuelta esta mujer. Desde el municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas, José Fernando Berrío Becerra.